Bueno, hoy vamos a hablar sobre el pasaporte y sobre qué hay que hacer y por qué la gente tiene confusión de que el pasaporte vencido puede funcionar y puede utilizarse para irse y no es así, ¿vale? El pasaporte se puede utilizar para trámites, no para viajar. Ajá, quiero aclarar aquí importante el punto del pasaporte, ¿por qué? Porque el pasaporte, mucha gente con el tema de que lo están aceptando, de que van a ver la prórroga y tal, la gente cree que por eso puede salir del país y con eso no se puede salir del país y tampoco se puede entrar a ningún país, creo que el único país que lo acepta es Estados Unidos, el único que lo acepta. España, si tú vienes de otro país o entras por Inglaterra o por Portugal o por Italia, no puedes entrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque está caducado y al estar caducado pues no te dejan entrar al país, tienes que tenerlo vigente, sirve única y exclusivamente, es para el tema de trámites, única y exclusivamente, nada más. Pues sí, aclarando el tema de los pasaportes, el pasaporte solamente sirve para hacer trámites dentro de España, no puedes viajar fuera, otro país no te lo va a aceptar, ¿vale? Si vienes de viaje fuera de otro país, o sea, si vienes de Ecuador o si vienes de Perú, al salir pues no te van a afectar el pasaporte, ¿vale? Es importante, importante aclarar esto, porque hay una gran confusión que la gente piensa, ah, tengo el pasaporte caducado, entonces puedo irme. No, sirve simple y llanamente para hacer trámites administrativos internos dentro de España, es decir, pedir la residencia, pedir asilo, pedir la nacionalidad, ir al padrón, hacer todo tipo de trámites, pero internamente, dentro de España, no fuera. Fuera no sirve ni para viajar, ni para hacer ningún tipo de, o sea, ni para pedir visados, ni nada de eso, o sea, es decir, estamos, entre comillas, un poquito igual, los únicos que pueden medio salvarse es la gente que está internamente dentro de España, ¿vale? Esa gente que está afuera, lamentablemente, esa gente no aplica. Ah, importante, aplica a partir del 15 de marzo del año en curso, es decir, si tu pasaporte se caducó en diciembre de este año, no entra en la lista, en enero no entra en la lista, a partir del 15 de marzo de este año, ¿vale? Todos los que están detrás del 15 de marzo a pedir prórroga, ¿vale? Lamento dañarles la noticia a más de uno que pensaba que se podía hacer, pero no se podía hacer, ¿vale? Es importante que tengáis claro de que si estáis fuera del plazo, es decir, a partir del 15 de marzo, tienen que pedir prórroga, ¿vale? La prórroga, como todos sabemos, es, hay una roca, hay una mafia, hay que pagar por debajo de cuerda y tal, pues toca, ¿vale? Solamente sirve para pedir residencia, renovar residencia, pedir asilo, renovar el asilo o el padrón o cosas de esas, pero para nada más sirve. Siento decirlo, pero así funciona, ¿vale? Lo siento. Bueno, haciendo un pequeño resumen del video que estoy haciendo hoy, como verán, estoy de compras, ¿vale? Bueno, me compro, viendo más bien los precios de las cosas. Importante, el pasaporte no sirve para viajar, ¿vale? No sirve para entrar a España. Creo que el único país donde se puede entrar, teniendo la visa vigente, creo que es Estados Unidos, de resto no puede, pero claro, no puede salir de otro país. Entonces estamos en la misma. Hay mucha confusión con respecto al tema del pasaporte y es importante aclararlo. No se puede viajar con el pasaporte caducado. O sea, ni siquiera te dejan entrar. ¿Por qué? ¿De qué país vas a salir? Porque de Venezuela no te dejan salir con el pasaporte caducado. Puedes entrar a Venezuela con el pasaporte caducado, pero salir no. Entonces, pues, es importante que aclaremos eso, ¿vale? No olvides suscribirte, ¿vale? Recuerda que mi canal se llama Una Alternativa, porque siempre hay una alternativa. Y pendiente de los próximos videos que voy a estar hablando sobre el asilo, porque había algunos cambios con respecto al asilo. Y también sobre cosas pequeñas que a lo mejor la gente no sabe, como por ejemplo el padrón, el tema de la tarjeta de transporte, el tema de los alquileres que están complicados, ¿vale? Pendiente porque voy a estar actualizándome y tratar de subir con mucha más frecuencia que la que estaba haciendo, ¿vale? Bueno, un beso. Chao.